¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les voy a mostrar esta osmosis inversa de cuatro membranas que enviaremos hasta la ciudad de Tijuana. Nosotros no únicamente instalamos equipo, también hacemos la venta del equipo para que lo instalen ustedes en sus ciudades. Algunas veces por la distancia, pues no es lo más conveniente pagar el tema de los viáticos para la instalación. Y en este caso nosotros preensamblamos ya toda la osmosis inversa para que el cliente únicamente conecte con la alimentación de agua filtrada y comience a recibir ya agua permeada. Como les decía, esta es una osmosis inversa de cuatro membranas y justamente como va para la ciudad de Tijuana y en esa zona en específico tienen un agua con una alta concentración de sólidos disueltos totales, más o menos 1.500 partes por millón, usamos membranas BW de la marca Hidronix. Son membranas para trabajar a 225 PSI y que pueden tratar agua de hasta 2.000 partes por millón. Estas membranas, como su nombre lo dice, son de alta presión. Para poder trabajar con estas membranas necesitamos un diseño mucho más cuidadoso a la hora de elegir la bomba en el que se seleccione correctamente el flujo y la presión. Por eso seleccionamos nosotros una bomba alta press 75. Normalmente, por ejemplo, si fueran membranas de 150, con una alta press 60 sería más que suficiente para proveer 15 litros por minuto a cada membrana. En este caso nos fuimos hasta la 75 para que esté un poco sobrado por ese tema de la calidad del agua que van a manejar en Tijuana precisamente. Esta bomba es de 3 caballos y puede llegar a una presión máxima de hasta 239 PSI por sí sola. Esta presión obviamente es al cierre. Lo que nosotros buscamos haciendo el diseño de esta osmosis es que pueda trabajar justamente a 225 PSI y que pueda estar produciendo alrededor de 33-35 litros por minuto ya de agua permeada con una conductividad por abajo de 20 partes por millón en nuestro permeado. De rechazo más o menos estaría teniendo 30 litros por minuto. Justo esta bomba por eso mismo está sobrado para que no le falte rechazo. Tiene también recirculación en dado caso de que se quiera bajar bajar aún más este porcentaje de rechazo siempre y cuando los sólidos disueltos del rechazo lo permitan. Recordemos que cuando queramos reutilizar el agua de rechazo para volverlo a meter a la osmosis y volverlo a tratar tenemos que cuidar que este agua de rechazo que está saliendo no exceda el límite de sólidos disueltos que puede tratar la membrana. Este video lo estamos haciendo especialmente para mostrarles todos los componentes esenciales que deben de tener una osmosis inversa no solamente los elementos filtrantes como la membrana y la bomba que es como lo obvio sino los elementos de medición y de protección. Vamos a empezar pues ahora sí que por acá que tenemos la bomba una bomba como ya dijimos alta pre 75 de 3 caballos. Antes de esta bomba tenemos una válvula solenoide. Esta es una válvula solenoide de bronce que trabaja a 110 y estas válvulas solenoide justamente se activan de aquí. Es decir, para nosotros activar esta osmosis cuando la queramos ya activar va a trabajar de forma manual pero cuando la queramos encender para que trabaje de forma automática y cuando la queramos encender vamos primero a encender la solenoide para abrir el flujo que empieza a fluir justamente agua tratada hacia nuestra osmosis inversa. ¿Por qué tenemos esto aquí? Para tener un indicador visual cuando esta solenoide está encendida que nos indique visualmente que está pasando ya agua a la membrana. Esta solenoide está aquí justo para proteger que solamente cuando nosotros estemos conscientes y atentos a la osmosis pase agua. Es decir, que no pase agua por ejemplo después de una regeneración o después de un retrolavado que pueda venir agua contaminada o que no vengan con la calidad que necesitamos esta solenoide nos va a proteger de esto. Ahora, además tiene un sensor de presión este sensor de presión puede llegar a cortar la bomba es decir, este sensor de presión va después de la solenoide si por algo tuviéramos una falla de presión en el tren de filtrado en la solenoide en alguna válvula automática porque va a ir acoplado a un sistema de filtrado de válvulas automáticas si por algo tuviéramos una falla anterior a esto el sensor de presión cortaría mandaría una señal al contactor y el contactor apagaría la bomba. Esto que tenemos aquí es justo un contactor termomagnético que lo que hace a grandes rasgos es proteger a la bomba la bomba es prácticamente el componente más costoso de esta osmosis inversa por sí sola entonces necesitamos protegerlo ¿ante qué? ante un sobrevoltaje ante un sobrecalentamiento ante picos de voltaje que pueden estar dañando justamente pues nuestra bomba este contactor nos va a proteger si por ejemplo muchas veces llega a pasar que la bomba no está trabajando con el flujo adecuado ¿qué es lo que llega a pasar? se calienta conforme se calienta va a requerir más amperaje si supera el amperaje permitido por el contactor automáticamente la va a apagar y esto nos previene de que el motor de la bomba se termine quemando otra cosa con la que hay que ser muy cuidadoso a la hora de instalar estas osmosis o en específico estas bombas de booster de cañón es con el nivel en el que se encuentra un simple grado de variación a la hora de instalar esta bomba que no esté perfectamente horizontal o perfectamente vertical a 90 grados podría hacer que todas las etapas todos los impulsores de esta bomba calienten precisamente el booster y por consiguiente el motor generen un sobrecalentamiento en el motor mayor amperaje y terminarían dañando precisamente el motor eso precisamente le pasó a una cliente de nosotros de aquí de una empresa de Morelia que no tenía un contactor protegiendo su bomba terminó calentándose y quemándose y se dañó por completo la bomba solo por no tener este contactor después de la bomba pues tenemos ya obviamente las membranas son cuatro membranas con cuatro cortamembranas de cero inoxidable como vemos aquí tenemos todas las conexiones rápidas con tubing entonces son de la marca Youngest y es tubing de alta presión de certificado NSF y son de media pulgada ahora como podemos ver aquí tenemos una conexión en paralelo como podemos identificarla fácilmente la forma más sencilla es ver la alimentación la alimentación como vemos es a las cuatro membranas o sea parte de la bomba y se ramifica hacia las cuatro membranas si nosotros tuviéramos una conexión en serie como sería sería solo a una membrana y luego a la siguiente membrana se conectaría el rechazo y luego a la tercera membrana se conectaría el rechazo y así sucesivamente eso sería una conexión en serie en este caso es una conexión en paralelo y de igual forma tenemos en paralelo las salidas tanto de los permeados en este tubing blanco y los rechazos en este tubing negro estos rechazos nuevamente son estos rechazos y este permeado son colectados ya en tubería más grande ¿por qué? porque para que no se acumule más la presión y para que para que permita un mejor flujo o un mayor flujo sin tanta restricción por el diámetro de la tubería como podemos ver a cada membrana individual si puede llegar tubería de media pulgada pero ya a la hora de que sumamos todos esos flujos lo ideal es que el diámetro de la tubería sea mucho más grande por el flujo acumulado de todas las membranas ahora se preguntarán falta algún elemento importante que es justo la válvula de rechazo con la que se controla la presión de operación esa válvula la tenemos aquí es una válvula de acero inoxidable la integramos perfectamente en el rack para que esté protegida para que esté también más discreta y está muy a la mano justo para la operación esta válvula también soporta 300 PSI y está como les decía justo en la salida ya el rechazo acumulado es decir va a elevar la presión de las cuatro membranas uniformemente este rechazo después entra aquí a los flujómetros recuerden es muy importante que un osmosis ya sea de una membrana o de cuatro o de más entre más membranas pues con mayor razón tenga indicadores de flujo pero aún más importante es que tenga indicadores de presión si no tienen estos indicadores es como manejar un carro sin tableros manejar un carro a ciegas si no sabemos cómo va a estar operando no sabemos en cuanto empieza a bajar la eficiencia o en cuanto estamos teniendo algún problema pues obviamente no nos vamos a percatar de esto entonces siempre un manómetro para la presión de operación la presión de operación es la presión que se encuentra entre la membrana y entre la bomba esa es la presión de operación ahora hay otra presión que es la presión ya de rechazo esta se mide como tal acá o presión osmótica muchos de los equipos de osmosis solamente tienen la medición aquí y si bien si nos puede dar un indicador si nos puede servir para operar lo ideal sería obtener las dos obtener principalmente la de operación ¿por qué? porque si la membrana se empieza a tapar no nos vamos a dar cuenta ¿por qué? porque nos está marcando la presión después de la membrana entonces realmente no vamos a tener una lectura tan fiable y otra presión que debemos de tener sí o sí en indicador es la presión de alimentación que es justo de básicamente la presión que nos está proveyendo la primera bomba la del tren de filtrado en este caso va a estar alimentado por una Lotus 100 también nosotros le diseñamos a este cliente todo su tren de filtrado y le vendimos básicamente todos los componentes para el sistema de tratamiento de seolita carbón y resina y adicional a los elementos de medición tenemos también aquí un indicador de sólidos disueltos para saber con cuántos sólidos disueltos está llegando el agua en el agua de alimentación y con cuántos está saliendo aquí podemos hacer el cambio sin ningún problema y de esta forma podemos saber apenas empiece a tener una variación una variación podemos saber que ya tenemos algún problema en las membranas o que necesitamos algún lavado entonces con todos estos indicadores podemos cuidar muy fácilmente nuestras membranas para que nos duren años para que solamente tengamos que hacer algún lavado alguna limpieza periódica pero que no tengamos que estarla reemplazando recuerden que una membrana no tendrían por qué estarla cambiando cada año o incluso cada seis meses no es así una membrana bien cuidada y en un sistema bien diseñado debería durar por lo menos tres años con dos o tres lavadas ahora como les decía ya en la salida del rechazo nosotros tenemos adicional una T que nos va a desviar agua hacia la recirculación que es esto como dijimos una porción una parte del agua de rechazo la volvemos a meter nosotros al sistema para volver a filtrarla esa agua como ya dijimos va a ser agua con una concentración mayor de sólidos isotos totales entonces hay que cuidarla muy bien nosotros aquí integramos esta válvula para precisamente mandar a una parte del agua y siempre debemos de contemplar una válvula check ¿por qué? para que el agua de alimentación no fluya por ahí entonces esta válvula check justamente debe ir en el sentido de rechazo hacia alimentación para que no permita que de la alimentación se meta el rechazo y estemos tirando agua en balde y pues bueno todo esto obviamente viene montado en un rack de acero inoxidable 304 grado alimenticio así ya es como tal como lo vamos a mandar en su tarima hasta su respectivo destino hasta Tijuana va a viajar prácticamente más de 1500 kilómetros para llegarse a instalar yo calculo que el cliente estará tardando una hora máximo de que la conecta a que la tiene puesta en marcha y que ya la está probando sin ningún problema ya viene como dijimos toda conectada es un rack también muy robusto diseñado por nosotros y ya tiene también todas sus protecciones eléctricas como dijimos el contactor para proteger la bomba y también muy importante el cableado el cableado tiene que ser del calibre suficiente para soportar justamente el amperaje de la bomba ahí si se tiene que ir tal cual a la fichita técnica de la bomba buscar amperaje dependiendo del voltaje del que esté trabajando y buscar que cable soporta ese amperaje pasarse por lo menos por un 10 a 20% para que no tengan un problema de sobrecalentamiento en el cable y algún problema eléctrico y pues bueno eso fue todo amigos si tienen alguna duda sobre que otros componentes se pueden equipar en un osmosis inversa necesitan información sobre un equipo parecido recuerden tenemos envíos a cualquier parte de México nos pueden contactar aquí abajo en la descripción y aquí hoy va a aparecer también nuestra página a la que nos pueden escribir y también un correo muchas gracias por ver el video si les gustó por favor denle like y suscríbanse al canal nos vemos hasta la próxima